Buenas tardes a todos, bienvenidos esta tarde fresquita. Hoy hay que tener muchas ganas y con más alegría estamos aquí esta tarde reunidos en torno a la presentación de esta novela en tiempos oblicuos, Caderim. Bueno, yo simplemente quiero saludar en nombre del decanato del área de actividades culturales y daros la bienvenida a vosotros y a las tres personas que hoy van a hablar desde la mesa. José Ignacio Díez, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, María del Rosario Martínez Navarro, compañera de la Facultad del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana y, por supuesto, la autora de la novela, María del Pilar Conceiro, que nos acompaña y nos brinda el privilegio de poder escucharla hoy hablar de su propia obra. Así que nada, simplemente yo les paso la palabra y os agradezco de nuevo la compañía. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer estar aquí a pesar del frío y quiero agradecer a todos su presencia porque, bueno, seguramente un 22 de junio a las 5 de la tarde en Sevilla o en Madrid o en tantos otros sitios, en principio no es una fecha especialmente provocadora para asistir a la presentación de un libro. Así que el público que ha asistido aquí es un público valiente y aguerrido y creo que hay que felicitarle también al público. Bueno, yo quiero decir solo dos palabras o tres sobre la novela de Piluca, María del Pilar Conceiro, alias Piluca para los amigos. Y es que, bueno, yo conozco a Piluca desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, creo que he leído gran parte de su producción, impresa o no, tiene una parte, ya saben que los icebergs o los icebergs, como dicen ahora, tienen una parte muy profunda, así que cadérim o en tiempos oblicuos yo diría que es la puntita nada más del iceberg, que es la dedicación literaria de Piluca, que es poeta, narradora, investigadora, doctora, en fin, tiene musicóloga, por supuesto. Las facetas de Piluca son bastantes y complejas. Y quiero decir dos o tres palabritas sobre la novela, sobre todo porque Piluca me invitó en su momento a escribir el prólogo del texto, lo que hice con muchísimo gusto. Últimamente me estoy especializando en prologar obras de amigos y la verdad es que me está produciendo una sensación que nunca hubiera creído que iba a ser tan satisfactoria leer a los buenos amigos que además escriben bien y ser capaz de decir algo. Una novela que se llama En tiempos oblicuos seguramente es un título que nos anuncia o que nos prepara para saber que estamos ante una narrativa un poco distinta. Eso de lo oblicuo seguramente todos entendemos que se refiere a una forma diferente de percibir la realidad o de contarla, pero el término entre paréntesis, kaderim o kaderim, seguramente es lo que nos deja más perplejos, ¿no? Porque, bueno, no es una gitanjáfora, no responde a ninguna cita, no es un texto de un poema, sino que adivinamos que en kaderim o kaderim hay un sustrato árabe o turco, si tenemos un oído muy hecho a la lengua turca o a la lengua árabe, que no es lo mismo, por supuesto, pues encontramos ahí un ambiente un tanto exótico. Y efectivamente, cuando leemos la novela, en tiempos oblicuos, quizá lo que más nos llama la atención es que está ambientada en la Turquía contemporánea. Y, bueno, Turquía, como todos sabemos, no es un país probablemente que tenga una especial imagen positiva. Por razones diversas, yo sí he viajado a Turquía, a mí me parece un país estupendo, como todos los demás, tiene su interés, mucho interés, creo yo, desde muchos puntos de vista, pero es verdad que en este imaginario universalista que todos padecemos hoy, igual que España a veces tampoco tiene una imagen muy positiva, según a quién se la escuchemos, pues Turquía, evidentemente, en el mundo occidental, transmite esa imagen negativa de machismo, de, pues no sé, de reacción, y sobre todo en los últimos años, a raíz de un dirigente político que se reitera en el poder muy democráticamente, por lo que parece, pues encontramos un país que a los occidentales nos resulta extraño. Si conocemos a algún turco y hemos hablado con él, turco o turca, ya sabemos que todas estas imágenes saltan en pedazos enseguida, que hablamos con alguien, porque los países no son sus dirigentes, son sus gentes, pero la imagen permanece. Y, bueno, en nuestro imaginario seguramente Turquía se conecta, sobre todo, con las telenovelas, y es que, aunque no es el momento de volver sobre esa vieja distinción entre literatura culta y popular, que está tan desfasada y que nos suena tan fascista hoy día, y que hemos manejado todos hasta algún momento, la diferencia entre lo oculto y lo popular hoy ha quedado subsumida en una cosa completamente distinta. Nadie sería capaz de explicar o de defender qué es lo oculto. Así que, probablemente, en las narraciones encontramos que el testigo de la narración lo ha recogido ese tipo de narración visual que son las teleseries o las series, y buena parte de las series son de tipo turco. En el mundo árabe, incluye a Turquía ahí, sabiendo que no es exactamente lo mismo, pero en el mundo de tradición islámica, para ser más preciso, pues encontramos que las telenovelas tienen un papel muy importante desde hace muchos años, hasta donde yo sabía, los egipcios eran los grandes creadores de telenovelas para el mundo árabe, y en todas las televisiones árabes siempre está poniendo alguna serie de esas infinitas que han rodado en Egipto, con gran aceptación del público, pero en nuestro país probablemente el último desembarco o el penúltimo desembarco ha sido el de las series turcas. Una novela que se ambienta en Turquía, sabiendo el éxito que tienen las series turcas, nos puede producir cierta perplejidad. Yo creo que la autora, obviamente, lo ha perseguido al situarse una narración aquí. Podemos pensar que se trata de una parodia, que es el recurso fácil, seguro que todos ustedes han leído alguna novela de estas, que parodia alguno de los excesos de la posmodernidad, que son tan abundantes, tan sobresalientes, tan parodiables, y seguro que nos hemos reído mucho con alguna de estas interpretaciones paródicas de cualquier exceso actual. Pero la novela de Piluca no es una parodia, y quizá ese es el punto central. La novela de Piluca es una reinterpretación de las narraciones de ambiente turco para, aprovechándose de alguno de los clichés o tópicos más conocidos, producir un tipo de narración distinta, que no es paródica, sino que es un tipo de narración que yo calificaría de seria, a pesar del sentido del humor. Es decir, es un texto literario. Aunque muchos de nosotros hemos olvidado qué es eso, y yo, por ejemplo, cada vez que intento leer una novela de estas que se publican, procuro alejarme del ruido, de los bestsellers, de la novela mil veces escrita y mil veces firmada por personas distintas, para buscar lo que a los especialistas en literatura nos interesa, que es eso que se llama va literatura. Bueno, el texto de Piluca es literatura, en el mejor sentido, y yo creo que eso es un mérito, sigue siendo un mérito. Es decir, es una narración con unos personajes que procuran divertirnos, y la novela nos divierte, es extraordinariamente divertida, es extraordinariamente humorística. También es una novela que nos engancha, como nos han acostumbrado los bestsellers. Hoy seguramente los lectores buscamos un texto que no podemos dejar, y la novela de Piluca también ha conseguido esa parte. Pero por encima de todo eso, o al final de todo eso, lo que hay es un relato que significa algo. No que tenga un mensaje, como se dice ahora. ¿Cuál es el mensaje de esta novela? Para decirlo en 140 caracteres, yo soy incapaz de hacer ese tipo de reducciones, y me parece que no es muy recomendable hacerlas cuando hablamos de literatura. En algún congreso al que he asistido he escuchado a alguien que resumía el Quijote en una frase. A mí me parece excesivo, pero yo sé que los tiempos son otros. No se trata de reducirlo en tuit, y la novela de Piluca efectivamente no se puede reducir, no hay un mensaje, no nos está transmitiendo esa moralina absurda y pegajosa que nos transmite casi toda la literatura actual, sino que es una reflexión, un planteamiento inteligente en torno a un grupo de personajes que se sitúan en la Turquía actual, en una Turquía que probablemente se parece más, para el imaginario occidental, al de la Turquía de las telenovelas que a la de la Turquía, a la imagen de la Turquía que tenemos los que hace mucho tiempo que no pasamos por allí. Es decir, un país moderno, donde hay distintas opciones de tipo sexual, donde los personajes toman decisiones sobre su vida, y que nos resultan extraordinariamente próximos, se llamen como se llamen, se parecen sospechosamente a todos y cada uno de nosotros, como ocurre con todas las novelas. No importa si su personaje se llama Ana Karenina o si se llama Don Quijote, se parecen a nosotros y probablemente por eso nos interesan mucho. Así que en la novela de Piluca vamos a encontrar por encima de la trama, de la que yo no he dicho absolutamente nada, Piluca me lo tiene prohibido rigurosamente, y yo que he sido educado en las leyes más severas de la religión, lo cumplo, ni una palabra sobre la trama. Como ven, todo este planteamiento, lo que algunos de mis alumnos llamarían palabrería, retórica, consideraciones absurdas, y tendrían toda la razón. En cierto modo, todo esto lo que trata es de enmarcar un relato que es una novela de verdad. Además, y termino enseguida, sobre todo esto, pues hay una serie de pinceladas que tienen también mucho interés y que en mi prologuito he tratado de anotar de manera muy sucinta. Una de ellas es que Piluca, como los que la conocemos bien sabemos, es una gran admiradora de la Grecia clásica, o de Grecia en general. Y como todos ustedes saben, Grecia y Turquía mantienen esas relaciones tan estrechas que suelen tener los vecinos, de amor-odio, con alguna guerra de por medio. Comparten costumbres que se llaman de distinta manera a cada lado, bebidas, cafés, etc. Y todos dicen haber sido los inventores de algo. Bueno, Piluca, desde su pasión por la Grecia más clásica, creo yo, y aparece también en la novela y de la Grecia más actual, pues nos sitúa en una serie de situaciones, ciudades, que siendo propias de la Turquía actual, son también característicos de la Grecia más clásica. Y de esa manera, de una manera sutil, creo yo que funde lo que llamaríamos Oriente y Occidente, lo que separa esa terrible película que yo veo una y otra vez, que se llama Los 300, y tengo que advertir siempre que esos abdominales no son reales, es una lucha personal que tengo. Pero bueno, sin mucho éxito, en esa película el choque entre orientales y occidentales representa el viejo cliché que tanto nos satisface a los occidentales sobre que la cultura está de este lado y del otro lado está la barbarie. Bueno, Piluca, en su novela, con mucha inteligencia, naturalmente nos da una visión distinta, y eso también es un factor extraordinariamente importante. Además, por si fuera poco, Piluca, como una escritora que no ha nacido ayer, como escritora, pues sabe perfectamente construir un relato con un estilo que yo calificaría de un estilo realmente literario, pero no eso que algunos escritores han llamado con mucha sorna prosa sonajero. En el caso de Marseille, aplicándoselo a Francisco Umbral, o Francisco Umbral a Marseille, es un poco difícil saber quién se lo aplica a quién, pero bueno, yo creo que va más bien en una dirección. No se trata de frases hermosas en las que nos deslumbramos, como suelen hacer muchos poetas. No sé si alguno de ustedes ha hecho ese esfuerzo tan interesante de leer a poetas que se meten a novelistas, y nos damos cuenta de los buenos poetas que son cuando escriben poesía. En el caso de Piluca, sin embargo, ese salto no se produce, y realmente leyendo la novela uno sabe que a la autora le interesa mucho la poesía, pero esta novela no es un intento de trasfundirnos sin que nos demos cuenta frases hermosas o versos hermosos convertidos en prosa. Es prosa, ¿no?, que habla de otras cosas, una escritura adaptada a lo que nos quiere contar. Así que, bueno, en tiempos oblicuos, Caderín es una historia moderna, compleja, supuestamente paródica, pero realmente no paródica, que incorpora Oriente y Occidente en un relato que nos remite a la mejor tradición literaria occidental, y probablemente oriental también. Nada más. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Y nada, en primer lugar, yo quería también manifestar mis agradecimientos a la facultad, al decanato, a los coordinadores, a los asistentes, a la editorial y, por supuesto, a José Ignacio y a Piluca por esta invitación que me hicieron a estar aquí en la mesa y a presentar también la novela. Bueno, yo también voy a transmitir una perspectiva también personal, de lo que no hay más supuesto, no su lectura, que ha sido muy enriquecedora y, desde luego, muy grata. Una de las mayores dificultades de escribir creo que es poner un título siempre, ya sea una comunicación, un trabajo, un TFG, un TFM, un libro, un texto, una presentación, porque no solo tiene que remitirnos al contenido, sino también tiene que captar el interés del lector. Los títulos son la carta de presentación y lo último que creo que se pone, como también decimos siempre a los alumnos, el título es lo último, para cuando ya que recoja lo que se ha estudiado. A quien no conozca a Pilar o a Piluca, como a ella le gusta que le llamen, una persona polifacética, con una erudición infinita, no solo por su condición de filóloga, de colega, musicóloga, escritora, quizás no le sorprenda que en el título esté presente esa palabra extranjera, que ha citado mi colega José Ignacio como cadérim. Yo que la conozco ya de unos cuantos años y a quien me unen amistades en común y maravillosas charlas más allá de los congresos, sobre literatura, sobre la vida, sentí enseguida esa curiosidad de saber por qué estaba allí esa palabra y, además, entre paréntesis, como se presenta. A mí me sonaba, no a chino, por supuesto, pero sí, sino a turco, efectivamente, y, bueno, pues cadérim significa en este idioma destino o mi destino. Debo confesar, como algo personal, que en algún momento entre aquellos apodos cariñosos que una va recibiendo a lo largo de su vida, uno que, bueno, pues se quedó para la posteridad desde mi juventud, es el de muchacha turca, aludiéndonos a esa célebre canción de Hakim, ya de un lejano 2001, y que, bueno, aún sigue resonando. Pero fuera de bromas, ese ambiente turco que ya se anuncia en ese título también me hizo tener presente enseguida, bueno, pues a una de las novelas de referencia también de mi imaginario, de un autor, por ejemplo, cuya pérdida también ha sido, por desgracia, reciente, ¿no?, como es de la pasión turca, ¿no?, del gran Antonio Gala, y de la que, bueno, pues, como saben, hay una versión fílmica homónima, ¿no? Bueno, pues la cosa, entonces, para mí prometía, ¿no?, cuando yo recibí la novela, pero no solamente por eso. Piluca, con su novela, de la que yo tampoco voy a desvelar ninguna trama para que así puedan leerla sin ningún tipo de spoiler, ¿no?, sino que les coja por sorpresa, ¿no?, se inserta, ¿no?, en esa tendencia actual de la narrativa breve de concatenar historias con un nexo común, como en este caso, en esa función sanadora que produce la propia literatura, ese proceso de catarsis, ¿no? Son como esas estaciones de paso que también la fallecida, por desgracia, Almudena Grande, nos abría en su conjunto de relatos, ¿no?, y que a mí también, pues, me ha conectado. Y de la literatura parte toda la trama, y nos encontramos con una protagonista que es profesora de universidad, de literatura renacentista, nuestra especialidad, y que tiene que viajar al extranjero para impartir un curso. Entonces, esto a mí ya, pues, me conquistó, ¿no?, porque era como vivir el papel también, ¿no?, en mi vida misma. Y eso es lo que consigue este libro, precisamente, ¿no?, meterte en la piel de sus personajes, como le he dicho también yo en el almuerzo, ¿no?, de compartir sus peripecias y, en definitiva, de participar en sus vidas. Son personajes en busca, no de autor, como aquellos de Pirandelo, ¿no?, sino de su propio destino. Y aquí tenemos eso, historias, esas paradas, esas estaciones, en los destinos torcidos de esos personajes a los que nos lleva, por ejemplo, Elena, la protagonista, y que tienen que hacer frente a sus vicisitudes, en malos tiempos para la lírica y en tiempos oblicuos para el día a día, ¿no? La narración se sitúa en nuestra propia zona de confort, pues, aunque la historia principal se localice, ¿no?, entre occidente y oriente, como ha comentado Ignacio, a partir del viaje de la protagonista, en las ciudades turcas de Estambul y Esmirna, los distintos ambientes a los que nos transporta se integran dentro de una estética realista, urbana y contemporánea, y así podemos meternos, por ejemplo, en aulas universitarias, como las que estamos ahora mismo, en cafeterías, como la propia Caderim, en hoteles, en apartamentos, en peluquerías, en aeropuertos o centros comerciales, como incluso el corte inglés que se cita, ¿no?, y que podrían ser cualquiera de los que se encuentran en estas ciudades y en otras, ¿no? El pacto de lectura, entonces, se produce muy bien, de una manera muy sencilla, porque nos permite imaginar, conectar y situarnos allí mismo, ¿no?, en esas historias y esas escenas que comenta, ¿no? Casi que podemos oler, citando una de las frases de la novela, los aromas entremezclados de los tés, los cafés y la pastelería, o el café recién hecho, y saborear esos famosos y deliciosos desayunos a la turca, con olivas, pepinos, fiambres, queso y yogur de búfala y pan recién tostado, ¿no? Bueno, hasta ahora no sé si es conveniente hablar, ¿no?, de estos manjares, ¿no? Frente a estos, también están aquellos lugares que nos adentran en mundos cargados de magia, de misticismo, de historias, de leyendas y de un rico folclore como la propia Estambul, la antigua Bizancio, ¿no?, y Constantinopla, o Esmirna, Ismea, ¿no?, los puntos principales de la narración y que le aportan esa originalidad a la trama y, aparte, ese exotismo y sensualismo que también, bueno, pues, tanto atraía a los hombres de la ilustración, ¿no? En mi caso, también, pues, bueno, me conecta con ellos, ¿no? Las dos son ciudades entre dos mundos, efectivamente, como esos senderos que se bifurcan en nuestro caminar por la vida o como el kaderim de los personajes de la historia o las disyuntivas y maniqueísmos que se les presentan, ¿no? La vida, a veces, supera la ficción y toda ficción conlleva siempre algo de realidad. Creo que, en ocasiones, el yo de la propia autora está aquí latente, pero no sé si ella querrá luego aclararnos algo al respecto, ¿no? Por lo que cuenta en sus agradecimientos nos une también el tener familias extranjeras, por ejemplo, ¿no?, de origen sirio y también, bueno, es algo que es curioso, ¿no? Yo en la novela encuentro, en parte, la personalidad de Piluca, ¿no? Me recuerda a ella en muchos momentos y eso de poder identificar personajes en alguien real, bueno, a mí me parece sencillamente maravilloso, ¿no?, el ponerle cara, ¿no?, a un personaje, a sus vivencias y, bueno, pues, por ejemplo, como ocurre en el cine, ¿no? Por otro lado, el lenguaje que usa la autora, además es un lenguaje muy ágil, cotidiano, con referencias como la beca Erasmus, ¿no?, muy cercanos a nosotros, a nuestro ámbito, los pasaportes, la pandemia incluso, ¿no?, y está cargado de giros y expresiones locales que nos ayudan a encuadrar mejor las anécdotas de los personajes. A veces incluso con una naturalidad y cercanía propia del realismo sucio, ¿no?, con expresiones que usamos en situaciones cotidianas y muy familiares, ¿no? Es una estética que es de mis favoritas, ¿no?, y que, bueno, puedo impartir en la facultad de comunicación, por ejemplo, ¿no? A mí, que acabo de venir hace unos días de un largo viaje trasatlántico y, bueno, que me encanta irme haciendo, ¿no?, con mis pequeños diarios de a bordo de cada lugar que voy visitando, esta novela me ofrece, de nuevo, la posibilidad de ir casi anotando también aquellas palabras en turco y en griego en otras, como si realmente me encontrara, de nuevo, viajando, ¿no?, en esos espacios, ¿no? Y, en este caso, bueno, no conozco Estambul y, bueno, pues me motiva, no mucho más, a poder plantear un viaje futuro, ¿no? La autora incluye, al final, un pequeño glosario de palabras y giros en lengua turca, y la verdad es que es agradecer, para cualquier filólogo y persona amante de los idiomas, pues supone un verdadero regalo, la verdad, ¿no?, para iniciarnos por si alguna vez nos podemos escapar allí, ¿no? Como he dicho anteriormente, la protagonista es una profesora, Elena, de la Gándara, él y en familia, pero también hay otras mujeres luchadoras, lo que le aporta una mirada, en mi opinión, muy enriquecedora del imaginario femenino, de enorme actualidad también en la narrativa española, ¿no?, por suerte, ¿no? Con el enorme baje cultural de la autora, yo ya sabía que, como lectora, tenía que estar también muy atenta a guiños, ¿no?, y referencias constantes, ¿no? Elena de Troya, la griega, ¿no?, está ahí presente, Pandora, y un elenco de mujeres míticas que van nutriendo la como visión de esa autora y que nos remiten al mundo antiguo, como también ha dicho mi colega, o a la literatura medieval y renacentista, ¿no?, con aquellos libros de viajes en los que la propia novela se inserta por su propia estructura, ¿no? Por citar solo algunos, pues, el viaje de Turquía, ¿no?, una obra de referencia, nunca mejor dicho en este momento, ¿no? Me quedo especialmente con una de esas féminas insurgentes, como a mí me gusta también llamarla, como es Ana Karenina o Karenina, que también encuentra su eco, como ya también señala Ana Godoy en algunas de las reseñas que ha recibido la novela, ¿no? Pero también están autores de mi universo más personal, como Juan Ramón, Lorca, Becker, y en la obra se leen poemas, en distintas ocasiones, en un precioso ejercicio metaliterario, ¿no? Por tanto, Piluca es capaz de aunar en esta novela la erudición con una sensibilidad y una narración amena extraordinaria, para mi gusto, y en ellas consigue desentrañar las aspiraciones del ser humano, de una forma, bueno, excelente, ¿no? A lo largo de sus páginas transitamos por sentimientos universales, como el amor o el desamor, la soledad, el erotismo, la nostalgia, los amores imposibles, o un tema tan actual como la migración, por ejemplo, también muy cultivado en la narrativa hispanoamericana o latinoamericana reciente, ¿no? Y que a mí también, pues, me interesa. En sus páginas se nos invita a poder, si bien no volver atrás, ¿no?, pero sí a reparar alguna de las cosas, lo que nos da, lo que dirían en turco, un humut, es decir, una esperanza, ¿no? La novela, como en cualquier aspecto de la vida, acaba con una despedida, con aviones a punto de despegar, como imposiciones del Kaderim, y que nos recuerda, bueno, a películas míticas como Casa Blanca, ¿no? De hecho, tengo la escena, ¿no?, de los personajes que no quiero desvelar mucho más, ¿no? Con la luz sumergida de una muchacha triste, como rezaba el verso del poema sobre viajes en avión, Life's Best Under Your Seat, de Luis García Montero, dice así la narración, y me gustaría, pues, leerla, ¿no?, con su permiso. En la página 255. Con el avión a punto de despegar, las últimas y retiradas palabras de Rashid todavía resuenan en mi interior. Te quiero tanto, Elim. Las imágenes de aquel momento ocupan mi cerebro por completo, su mirada afligida, cuando le dije que teníamos que dejar atrás tantos bellos instantes, pero yo tengo otra trayectoria, otro mundo. Él también y ambos estamos constreñidos por el tiempo, aunque queramos negarlo. Ojalá fuera posible esa negación, pero ¿cómo darle la vuelta a unas vidas que inexorablemente recorren sus últimas etapas? Bueno, me parecía bellísima, ¿no?, esta cita, ¿no? Y para finalizar y no extenderme más, me gustaría, pues, comentar que la dedicatoria que Piluca me hizo tan carillosamente, ¿no?, en el libro cuando me lo regaló, ella esperaba que estas páginas me dieran una imaginación salvadora y eso incluye, tanto para mí como para sus personajes, como para cualquiera que lea la novela, una sabia también moraleja, ¿no?, es decir, que por más difícil que a veces no se nos presenten en la vida las situaciones, las cosas, nunca tenemos que dejar de buscar la salida ni de labrar nuestro propio cadering. No, quería darle las gracias también por darme la oportunidad de leerla. Es decir, bienvenido, buenas tardes y gracias por estar aquí. Tranquilo, que poco más sé de turco. Pero sí, es cierto que antes de emprender este viaje nobilístico, yo me tragué todo el método de turco de Isinkut. Kaderim, mi destino. Parte de una característica de la lengua turca que es que funciona con afijos constantemente a partir de un sustantivo. Kader es destino. Kaderim es mi destino. Kaderim es tu destino. Kaderimitz es nuestro destino. Así va funcionando, ¿no? Es una lengua que no tiene género, muy curioso, y que realmente es bastante sencilla cuando uno se mete en ella, teniendo en cuenta la pronunciación, que es lo peor, porque tiene ocho vocales impronunciables. Entonces, quería dar las gracias primero a la facultad por permitirnos este acto y luego muy especialmente a Rosarito, que se ha movido, ni os imagináis cómo, para organizar esto. Las gracias a mi prologuista, ya se las reitero, porque el pobre lo tengo súper manejado y súper mareado, llevándomelo a todas partes, pero él está encantado, o sea, que diga lo que diga, está encantado. Porque a nosotros estas cosas nos gustan. Bueno, pues, todos sabéis que leer es vivir tantas vidas como libros leídos, pero es que además escribir es vivirse en tantas vidas como seamos capaces de imaginar. Dices que ves alguna cosa mía en Elena de la Gándara. Bueno, yo esto lo he explicado muchas veces. Me preguntaban el otro día en Valladolid, que estuvimos también los dos, ¿eres una escritora de esquema? Y dije, por supuesto, soy una escritora de esquema. Tengo uno, dos, y a veces hasta tres finales, que es por donde se empieza, a ver a dónde tengo que llegar. O sea, eso del papel en blanco y ahora todo seguido, no, para nada. Las novelas o cualquier relato se escribe en zigzag. Y entonces se va poniendo en cada lugar lo que consideramos pertinente en ese momento. ¿Cómo empezó la gestación de esta novela? Pues, con la pandemia, yo llevo bastante escrito, bastante a lo largo de mi vida, pero la cosa es que, claro, estabas en casa, enclaustrado, leías, oías música, no sé qué, y mirabas la tele sin verla. Y entonces fue cuando yo me enteré, porque no lo sabía, que las series turcas se habían puesto de moda, como sucedió en su día con las venezolanas en los años 90, que todo el mundo hablaba en venezolano. ¿Qué pasa con las series turcas? A ver, fui incapaz de tragarme ninguna entera, pero se hacía zapping y veía cosas comunes. Bueno, pues, como toda serie que busca tirar del público, están muy hábilmente construidas, pero realmente son infumables. O sea, son personajes inverosímiles, situaciones estrambóticas, y luego después se repiten una serie de clichés. En todas hay varias bodas, varios funerales, pero lo peor es la oscilación de los personajes, que de repente uno, que se supone que el protagonista, el bueno, el perfecto, no sé qué, pues se vuelve, y utilizo un término de la novela, se vuelve un hijo puta. Pero es que al revés, porque luego resulta que ya deja de ser un hijo puta porque no sé qué pasa y se vuelve otra vez bueno. Y uno que te caía mal, pues de repente tiene una parte mucho más positiva. Siempre hay niños, siempre hay bodas, varios funerales, con lo cual, mira, me he enterado bastante bien de cómo son los rituales funerales. Aparte de esta documentación, como os digo también, desde el método de Turco, como ha mencionado Rosario, yo desde hace muchos años estoy emparentada con un chico, bueno, un chico ya hace mi edad, de Alepo, al que frío constantemente a preguntas sobre el islam, sobre costumbres, sobre no sé qué, él lleva en España como 45 años, o sea, más occidental que nadie, come jamón, bebe vino, etcétera. Y claro, pues siempre que tengo alguna duda, yo gracias a él me enteré, yo en su día leí el islam, perdón, el Corán, porque yo, pues, como hija única y no había televisión, yo lo que hacía era leer. Y me llamó mucho la atención y él me lo reafirmó, el hecho de que la Virgen María esté mucho más tratada en el Corán que en los evangelios canónicos. Me sorprendió mucho. Y entonces él me explicó, explicó mi primo, que es una figura muy respetada a la que se le dan incluso cualidades de profetisa. Y en la casita de María, que está cerca de Éfeso y que yo estuve en su día, se reúnen juntos musulmanes, ortodoxos y católicos y hasta algún protestante, porque los protestantes, en principio, la imagen de la Virgen la soslayan bastante. Pues se reúnen allí y comparten oraciones, cosa que me parece preciosa. Pero bueno, el caso es que yo me enteré de la fama que tenían las series turcas, como se habían puesto de moda, y en un momento dado lo comparto con una prima mía, una familiar mía. Y me dice, sí, 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 además son actores guapísimos. Y resulta que el otro día, hace ni dos semanas, hicieron en la televisión una encuesta sobre no sé qué, ¿qué le pediría usted a la vida? Y se lo pregunta a la señora que debía estar metida en los 60 y dijo, un acto turco. Y yo me quedé de palo. Pero bueno, el caso es que por ahí empezó la cosa y ya empecé a elaborar todo esto a partir de datos externos, es decir, como he dicho antes, la novela va en zigzag, de vivencias propias en el sentido de que conozco Estambul, conozco Esmirna y conozco Asia Menor, la parte de abajo, la parte griega, que es la que me interesaba, yo he estado en Troya. Y bueno, pues si alguno conoce Troya sabe que no es que haya mucho que ver, pero claro, es que es toda la literatura la que te viene encima. Y además, ahí nacieron los mitos más antiguos griegos, sobre todo por parte de Siodo, ¿no? Así que, bueno, ¿cuál es el otro mundo que yo conozco de toda mi vida? Pues la docencia. Entonces, se junta la docencia, la poesía y una tradición de leer novelas de misterio desde, creo recordar, los ocho o nueve años. Porque mi padre reunía todas las Agatha Christie y los Bandai y los Arbille y todos estos. Entonces, yo he leído novelas y además en casa me examinaban. ¿Te has leído tal novela? Pero seguro que te la leíste. Sí, sí que me la leí. ¿Quién es el asesino? Pues tal. No, pero ¿te has leído el final? Que no, mamá, que no he leído el final. Y bueno, ¿cómo llegan a descubrir? O sea, a mí en casa me examinaban de lectura. Entonces, claro, todo eso te va quedando. Entonces, yo quería buscar una cosa con cierta intriga que vamos, pues algunos de los que estéis aquí sé que ya conocéis la novela, con ciertas intrigas que además dejando las explicaciones colgadas. De ahí viene la prohibición que no es para tanto, Ignacio. No, de estripes, argumentos, porque claro, pues por ejemplo, al principio de todo, en el primer fragmento de la novela, cuando la protagonista Elena de la Gándara se encuentra con Feirúz, significa Zafiro, se escribe Fairuz, pero se dice Fairuz, y que es uno de mis personajes favoritos de la novela, cuando se la encuentra en la Universidad de Rochester, y claro, ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? Que eso soy yo, todo ese disgusto, ese no sé qué, dice, y Fairuz me lo contó todo. Ese todo tarda como 60 páginas en saber qué era ese todo. Claro, ¿cuál es la técnica? Pues ya lo comentamos en algunas otras presentaciones, la de la mejor narradora del mundo. ¿Cuál es la mejor narradora del mundo, queridos míos? Pues tenía hace mil años y se llamaba Xerezade. ¿Y qué hacía? Dejar interrumpidos los cuentos para que no le cortaran la cabeza. Porque bueno, a ver cómo termina esto, pues vamos a dejarle otra noche más. Terminaba el cuento pero empezaba otro. Con lo cual, claro, creaba un sistema de suspense, pues a ver, a ver qué pasa aquí, ¿no? Seduciendo al sultán Shariar, que si no hubiera cortado mil y una cabezas más, que no llegó a cortar, ¿no? Entonces, me he traído alguna notilla por aquí, pero vamos. Me voy a me voy a dejar un poco en los personajes. El otro día le mandé un dosier a Rosarito porque de vez en cuando hay que ser filólogo, de uno mismo y yo había escrito la novela, le había dado muchas vueltas porque hay que repasar mucho y eso del papel en blanco, y eso de que esto no me gusta. Además, yo soy, como tengo buen sueño, pues yo soy de las que a las tres de la mañana se despierta y hay que cambiar este adjetivo, me levanto, enciendo el ordenador, cambio el adjetivo, me vuelvo a la cama y me vuelvo a dormir. Sé que es un privilegio. Entonces, claro, ahí yo tenía que hacer un juego que me interesaba mucho desde el punto de vista de los personajes, por eso todos los nombres son parlantes. Rashid, el creyente, o Keren, el fiel, o Feirús, el zafiro porque es la belleza, o Elena, el resplandor. Hay muchas experiencias vitales de otros, hay muchas experiencias vitales vividas o revividas. Por ejemplo, el detalle de que Elena de la Gándara, principal narradora, porque hay tres, los que lo habéis leído sabéis que hay tres narradores, y Rashid compartan la fecha de cumpleaños, es un homenaje a mis padres, que los dos nacieron el 17 de junio. Así que no es tan inverosímil. El caso no lo voy a desvelar para los que no lo habéis leído, pero el caso del hijo puta, que no tiene nombre, se llama hijo puta, Orızpukozugu, así se dice en turco, está documentado en bastantes páginas web, se puede ver, casos reales, no os voy a decir cuáles, porque entonces os lo destripo, pero vamos, está documentado. Situaciones como el hecho de que efectivamente en Turquía, y esto lo sé por un amigo turco que tengo, que me ayudó en su momento para, yo le decía, corrígeme a ver si esto lo he puesto bien y tal y cual. El caso de que el lenguaje normal en gente, digamos, de clase media, turca y elevada, las palabras sueces son imposibles, porque nosotros aquí lo que hemos hecho es lexicalizar un montón de cosas, que en principio son tacos, pero que ya a nadie les da importancia, les dicen, joder, déjame en paz, ¿no? O sea, no pasa nada. Eso ahí es impensable, es tremendo, ¿no? Entonces, había que reflejarlo también de alguna manera, no es lo mismo. El costumbrismo, bueno, pues sí, hay costumbrismo porque en Estambul, Estambul, yo me he acostumbrado a decir Estambul, y ahora digo siempre Estambul, Estambul, los pequeños cafés llenos de detalles, es que yo creo que en cada calle de Estambul hay como tres o cuatro, o sea, es una cosa muy repetida. Existe el departamento en Izmir, en Esmirna, existe el departamento de español. Y, bueno, luego después, pues en la novela hay algunas excursiones a lugares clásicos como Éfeso. Éfeso se supone que fue la ciudad más antigua, por ejemplo, en tener un teatro de 25.000 espectadores en Éfeso. Pero además, claro, se nos mezcla con una tradición cristiana porque en Éfeso fue donde Pablo de Tarso escribió la mayoría de sus cartas. Así que tenemos allí el doble influjo bizantino, griego y cristiano. Aparte de lo que les mencionaba antes de la casita de la Virgen María, que vale, pues ya sabemos que es una cosa muy reciente, que fue una monja del siglo XIX que tuvo una visión, pero bueno, el caso es que la casita de María está ahí como está en la isla de Patmos, la gruta donde según la tradición San Juan escribió el Apocalipsis, San Juan Evangelista, que fue también el que por mandato de Jesús desde la cruz adoptó a la Virgen María como madre. Entonces, hay una especie de paralelo en la novela entre la gruta de Patmos y la casita de la Virgen María en Éfeso, en un monte que se llama Vibuldak, que significa Monte del Ruiseñor. Y desde la casita de la Virgen María Éfeso está como lo que es el complejo, está como unos ocho kilómetros hacia abajo y se ve, se ve lejos, pero se ve, se puede ver. Y, bueno, pues yo quería reflejar todo esto. Reflejar también, pues es una Turquía actual, por ejemplo, con el problema dada la política de los últimos años, el problema de los que tienen una opción sexual distinta. Concretamente, este amigo que os mencionaba se tuvo que ir de Turquía porque tiene otra opción sexual y siendo una persona de una alta calificación cultural y de una educación exquisita, pues estuvo dos o tres veces en la cárcel, sencillamente porque lo pillaron de la mano de otro hombre. Ya está. Y también hay opciones distintas como el mundo del LGTBI. Es decir, yo quería reflejar esto porque creo que son problemas muy actuales y que nos preocupan. Ahora mismo estamos en un país todavía bastante tolerante, pero no es lo mismo en todas partes del mundo y todos lo sabéis. No sé cómo seguirá esto en adelante, no quiero pasarme de tiempo. Y, bueno, pues mi propósito en este sentido, como decía también Ignacio, ya que están tan de moda las series turcas, ya que yo conozco el mundo de la Turquía griega y, por supuesto, el mundo griego y yo ahora mismo tengo, creo que es un privilegio para mí, no saber ya cuántas veces estuve en Grecia. Porque no tengo claro si son 14, 15 o 16, pero por ahí. No sé el número exacto, tendría que ponerme a pensarlo. Pues porque yo allí soy feliz, porque tuve la oportunidad de ir muchas veces en otro nivel no turístico, la conozco bien, me defiendo bastante bien en griego moderno. Entonces, yo esto es lo que quería reflejar, pero claro, quería al mismo tiempo hacer la simbiosis y la comunicación con lo que era la Turquía más griega. Turquía más griega que sigue existiendo porque en la parte de Asia Menor pues los restaurantes griegos, las costumbres griegas están muy vigentes, muchísima gente habla griego. Y, bueno, aunque curiosamente en Turquía, aparte del turco, en las ciudades más importantes se habla mucho alemán porque hay un momento en que yo reflejo en la novela el caso que a partir de los 80 hubo casi dos millones de inmigración turca en Alemania y en un barrio de Berlín que no me acuerdo ahora mismo el nombre original en alemán, pero se le llama, bueno, en alemán sí, como se llamaba antes, pero lo llaman ahora Die Kleine Istanbul, el pequeño Estambul, la pequeña Estambul. Entonces, yo quería reflejar todas estas cosas. Entonces, a la hora de construir los personajes, insisto, Elena de la Gándara está cercana por la docencia. Yo llevo en la docencia toda mi vida en doble sentido, en la música y en la filología. Pero luego también tenemos otra docente que es la profesora Firuz, esta mujer que aparece al principio de la obra y que es un personaje importante porque, de alguna manera, es la causa, es el vector que va a poner en marcha toda esa investigación medio de testivesca que va a llevar a cabo Elena de la Gándara y que la va a conducir a lo largo de todo el relato a una serie de situaciones. está, como digo, los personajes marginales dentro de la sociedad turca de aún hoy en día, pero luego hay tres personajes vector que son la tita Geli. La tita Geli es la tía Ángela de Elena de la Gándara y creo ser un juego entre Geli Geli porque el nombre íntimo de Elena es Geli y Geli es la continuación o quiere ser la continuación de una tía centenaria, lúcida, filósofa, inteligente y ella quiere ser como su tita Geli. Lógicamente en la novela ya no está viva pero está presente. Entonces sería lo que llamamos un personaje vector del tipo no puedo evitar irme a la filología de ese personaje número 15 de la Celestina que no aparece como actante pero que es vector que es Claudina. Los que conocéis la Celestina sabéis que Claudina es un personaje vector en la Celestina porque sin ella Celestina no sería Celestina ni Pármeno Pármeno. Bueno, otro personaje también en ese mismo sentido es el abuelo de Rashid Bujuk Baba. Bujuk Baba es abuelo o abuelito que también ya está fallecido dentro de la obra pero que ha sido una luz, un faro, una guía para ese personaje Rashid el que cree, el que sigue el camino recto es decir, un hombre honesto y recente que también los hay. Entonces, insisto, ahí por una parte Elena de la Gandara toma toda esa herencia de la tita Hedi Eli y Rashid Iskander su segundo nombre es Alejandro la herencia del que más le marcó en la vida que fue su abuelo. Pero luego hay un tercer personaje que eso interviene dos veces pero que las dos veces que interviene son antesala de dos puntos culminantes de la novela. Es una compañera de Elena, una profesora universitaria que se llama Zoe. Zoe en griego es vida. Entonces, las dos veces que interviene inmediatamente después de esa intervención que siempre es por teléfono en la novela ocurre un nudo importante. Entonces, para mí esos serían los que se llaman personajes pector. Luego estarían los personajes mal llamados secundarios pero me permitís un momento hasta un total de 96. El otro día tuve que hacer de filóloga de mí mismo y me puse a contarlos. Porque claro, están los actantes protagonistas pero luego están personajes que intervienen es decir, que aunque sea muy breve tienen un diálogo y luego están los personajes mencionados pero que tienen su papel. Por ejemplo, el señor Eymen. El señor Eymen no aparece en ningún momento, no habla en ningún momento pero es mencionado porque es el dueño de una taberna. Taberna tanto en Grecia como en Turquía no tienen las mismas características que aquí. Hay una taberna, es un sitio para comer, un restaurante sencillo pero aquí taberna luego lo asociamos más pues con lo que serían los chatos de vino y cosas así. No, 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 allí es el sitio donde se come o se cena y se llaman tabernas. Entonces, ese señor Eymen aparece mencionado dos o tres veces. Un guiño cervantino, el ayudante de la cafetería Cadere, que no tiene nombre pero que ahí yo me acordé del mozo de campo y plaza de Cervantes al principio del Quijote que ha llevado corrientes y ríos de tinta diciendo lo menciona y no vuelve a mencionarlo y dije no, a mí no me va a pasar esto. Entonces, el mozo que ayuda en la cafetería Caderín, el joven muchacho que es ayudante aparece mencionado creo que cinco veces. Luego hay un leitmotiv que es el café, el hecho de tomar café. Voy a hacer café de Jael y ya lo hago yo. Aparece siete veces y es una especie de compendio de casi una complicidad entre dos de los personajes. Luego hay como os digo pues tengo aquí he mencionado varios personajes de la literatura aparece Aldana aparece Cervantes aparece Góngora aparece Garcilaso y por supuesto uno de los protagonistas que va a enlazar con el viaje a Patmos a la isla de Patmos es Juan de Yepes y Álvarez conocido como San Juan de la Cruz no es el mismo San Juan pero de alguna manera esos dos Juanes establecen una especie de red insisto escritura de esquemas donde va cada cosa como podemos hacer una hilación eso es más o menos lo que yo he intentado de hacer lo que he intentado hacer no sé si lo he conseguido eso lo tienen que decir mis lectores Xerezade quería seducir al sultán y yo espero que los que la lean se sientan seducidos muchas gracias para terminar quisiera compartir con Ignacio un diálogo que a veces leemos entre dos de los personajes a ver si lo encuentro así está aquí a ver tú decías que no había mensaje efectivamente no busco mensaje pero si hay alguna pluma amarilla que quiero destacar que es la capacidad de la gente mayor para enamorarse cosa que se le niega demasiadas veces entonces él es Rashid y yo soy Eli sin darme cuenta entré en una especie de órbita fija un círculo vicioso del que ya no había manera de salir a punto de cumplir cuarenta años me sentía viejo sin perspectivas sin ganas de hacer nada ¿sabes a qué edad escribió Cervantes el Quijote? Eli yo no soy Cervantes ¿cuándo empezó a escribir novelas Céodoro Fontane? ¿hasta cuándo pintó Picasso? ¿qué edad tenía Verdi cuando compuso Falstaff? me estás hablando de genios te estoy hablando de viejos como tú dices que creían en la actividad creadora que estaban enamorados de la vida y que vivieron con esa perspectiva sin abandonarla jamás por cierto tu paisana y patrona mía Santa Elena ya era octogenaria cuando se plantó en Jerusalén para buscar la cruz de Jesucristo ¿y la encontró? ahí entraríamos en zonas de leyenda pero lo que importa es el símbolo y que una mujer con tantos años a cuestas fuera capaz hace 17 siglos de fundar un enclave turístico de primer orden y que aún sigue vigente entiendo perfectamente lo que me quieres decir supongo que va en el carácter de cada uno yo no podía hacer otra cosa cumplía bien con mi trabajo porque era mi obligación pero a costa de una rutina sistemática y de un empobrecimiento anímico cada vez mayor y así pasan los años y un día de pronto una mujer llena de problemas se acerca a ti tu hermoso corazón se conmueve y de ahí al apoyo a la ayuda al principio por compasión luego ella te pone ojitos y caes como un gorrión perdido en la nieve es increíble ¿el qué? tu capacidad de terminar una frase de reprobación con un giro poético la poesía puede mover el mundo no lo olvides muchas gracias bueno pues ahora nos vamos a tomar un café bueno si tenéis alguna pregunta este es el momento si puedo la contesto o si podemos la contestamos y si no pues me quería preguntar al final que parte de la documentación tuvo más peso pues esa ficción televisiva ¿no? que habías estado medio entreviendo y que parte de lo que recordabas de esos viajes fundamentalmente mis recuerdos o sea lo otro fue digamos el pretexto el pretexto insisto y yo es que no sabía que estaban tan de moda y además tengo amigas enamoradas de un tal Can Can Yaman o una cosa así que son bueno pues unos tíos muy guapos y todas esas cosas ¿no? pero pero vamos yo cuando la señora de sesenta y tantos años dijo ¿qué quiere usted? ¿qué le pide usted a la vida? dijo ¿un actor turco? ya está entonces bueno eso fue ya más circunstancial pero claro fundamentalmente a mí mis dos viajes a Turquía el primero fue sobre a Estambul hace muchos años y el segundo fue cuando estuve en Asia Menor en Troya en Éfeso en la isla de Patmos en Tarso que no lo menciono pero también estuvimos en Tarso y bueno pues a mí todo eso de hecho a mí Grecia me marcó tanto que en su día empecé a estudiar el griego moderno en donde insisto me defiendo moderadamente decente muchas gracias a ti por tu formación musical me siento ya casi atraído por la siguiente pregunta ¿qué paisaje sonoro se puede identificar en la novela si lo hay? ¿y en qué contexto? hay poco porque la sonoridad en la novela yo se la he prestado o la he tomado de la poesía como mencionaba Rosarito pues ahí está San Juan que a mí me parece el culmen de la lírica creo que es uno de mis poetas favoritos pero también hay otro Aldana que es también otro de mis poetas favoritos y entonces sí hay un episodio en donde sí está la música a ver si lo localizo y concretamente además pensando un poco en mis compañeros de conservatorio vamos a ver si lo pillo vamos a ver me debía haber apuntado la no ya sé ya sé dónde está vamos a ver ¿qué buscas? estaba mirando la cartelera oye ¿te apetecería ir a la ópera de Izmir mañana? ¿la ópera estatal? ¿a la ópera? pues no estaría mal ¿a ti te gusta? sí pero vas a pensar que estoy loco ¿por qué? porque me gusta Wagner y están poniendo la Valkiria ¿estás loco porque te gusta Wagner? eso dice todo el mundo de mí cuando lo saben pues ya somos dos tú también no me lo puedo creer ya te digo y hay entradas para mañana muy pocas pero queda un palco eso costará un ojo de la cara no importa no es problema venga di que sí y lo dijo cuando volví al palco ya se estaban apagando las luces el prodigioso universo de los nivelungos se abría ante nosotros una doble historia de amor y de pérdida de traiciones y de apuestas de futuro de abandonos y de encuentros proyectados y la perspectiva del héroe que al final como los personajes favoritos de Eli sería un perdedor esa es la parte más musical hay otra referencia cuando has dicho que Fairuz era una de las grandes divas de la música Fairuz en el árabe lo sé de ahí lo tomé a ver no no es que ahí también entró mi primo oye cuéntame y mi primo me contó que al entierro de de Onkazun fue más gente que al entierro de Nacer o sea Nacer programaba su curso por la radio los días que uno volviera concierto de un mundo era maravillosa no bueno pues Fairuz a ver yo solo estudié nueve meses de árabe con lo cual imagínense lo poco que sé pero pero sí mis profesores de árabe nos ponían muchas veces a Fairuz que era una de las famosas entonces significa la piedra zafiro y como claro la descripción del personaje de Fairuz es que es una mujer muy bella muy hermosa Elena no es tan bella Elena es elegante que para una señora de cierta edad le pega más y luego lo de las dos las dos figuras LGTBI que aparecen en la novela aparecen bueno en la novela no hablan pero ¿tienes aquí otro libro? sí hace el favor en la novela no hablan pero os cuento una cosa ellas están sentadas en un jardincito digo en la novela viendo pasar la vida son seres marginados en la Turquía en la Turquía actual a pesar de ser de Estambul pero este libro que acabamos de publicar y que también tengo aquí a mi prologuista porque vamos lo tengo martirizado al pobre pero él se deja ojo él se deja pues mira mejor pues este es un libro ha salido hace seis meses son cuentos 26 relatos los cuatro últimos llevan el epígrafe el epígrafe general de tres personajes y un dúo buscando narradora el guiño es muy evidente como veis y añado en su título analepsis de en tiempos oblicuos Kaderi cuál es su relación con la novela cuatro semblanzas cuatro personajes de la novela feirúz que eran las dos chicas trans por eso digo y un dúo que ahora sí hablan pero cuidado no destripan nada de la novela por lo cual si se leen primero los cuentos lo más que puede pasar es que entren ganas de leer la novela pero si ya la gente ha leído la novela lo que va a tener es información ampliada previa previa y entonces yo aquí hago una nota de autora que dice quienes aún no conozcan en tiempos oblicuos Kaderi nada hay en los siguientes cuatro cuentos en retrospectiva que pueda desvelar argumentos o tramas posteriores así que a pesar de la vinculación es indiferente el orden de lectura naturalmente en mi novela está la explicación de todo lo sucedido a partir de los cuatro finales abiertos después de que Helena de la Gándara llegase al café Kaderi circunstancia esta que sucede en las primeras páginas de la novela en cuestión quienes hayan leído el libro ya conocen a los personajes y sus situaciones por lo que los cuatro breves relatos subsiguientes solo añaden detalles previos a ellos a los lectores de en tiempos oblicuos Kaderi van dedicadas estas cuatro semblanzas con mi inmensa gratitud por su interés y sus cariñosos y tantas veces sagaces comentarios entonces hay un relato de Feiruz hay un relato de Kerem el amigo gay y hay ese dúo de Aziza y Yamila que son esos dos personajes aquí si hablan en la novela no aquí si hablan esos dos personajes marginados por sus opciones genéricas pero que están sentadas en el jardincito de su casa viendo pasar la vida pero donde también creo que en el relato que aparece aquí se demuestra que son muy sagaces y sobre todo unas bellísimas personas los cuatro cuentos acaban igual no con la frase literal pero sinónima diciendo y entonces Elena de la Gándara entró en el caderno ¿unas preguntas? no voy a contar argumentos pues nada otro día muchísimas gracias